Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta 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 Quiero darte en fol en la silla, pon las rodillas Y olvídate, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Me cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, crujiente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora...